¡Muy buenas a todos y bienvenidos a MAAA-LU-CRAFT! Hoy estamos aquí otra vez en el parkour en EveryColor que hicimos con Sarinha el otro día. Seguramente nos dé para dos vídeos más porque el mapa es complicado, no. Lo siguiente es hiper mega complicado. Hay zonas que, madre mía, del amor hermoso. Así que bueno, lo dicho, vamos a pasarlo muy bien, a divertirnos mucho. Hoy va a estar con nosotros Sarinha otra vez y también se ha añadido Lu, porque, mira, le apetecía hacer parkour y le dije, pues únete, únete, caballero, únete. Así que ya sabéis que si os gusta podéis dejar vuestro like. Y nada más, chicos, nos vemos en el vídeo y, bueno, vamos a ver qué tal se da, ¿no? ¿Estáis listos o qué? Siempre. ¿Siempre? Venga, arranca. Arranca. ¿Arranco yo? Venga. ¡Ah, eh, qué! Pero bueno, no quería... Era broma. ¡No! ¡Hombre, era broma! ¡Que lo mío era broma! Era broma. Sí, avanzamos a vosotros, avanzamos a vosotros. No, para, para, ¿eh? Ya, amigos, ya. Amigos forever. Venga, amigos, friends. Friends, friends, friends. ¡Se cae! ¡Sara! ¡No! Oye, ¿por qué yo peso más que tú? Porque eres espaloso. Que hago más rápido. Voy a hacer la táctica de Sara. ¿Pero por qué no llego? ¿Cómo es que haga, baby? Bueno, baby, yo he avanzado, ¿eh? Tranquilamente. Morsan, tú vas muy rápida. Tienes que hacer los gritos, tío, para que funcionen las cosas. Exacto, hazlo, Sara. ¡Level 10! ¿Level 10 ya? Claro. ¡No! Pero, pero por qué... ¿Por qué estás en el 10? ¡Ostras! ¡Ah, claro! Porque como me he cambiado el nick, pues ahora estoy en los dos. ¡Ah! ¡Soy Jesus Christ! ¡Vaya hacker, tío! Se ha cambiado el nick. ¡Soy Jesus Christ! ¡Es un hacker, no Jesus Christ! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Tienes el 10! ¡Ya han burst! ¡Ah, vale! ¡Tienes que saltar! ¡Sí, yo me he pegado con la cabeza de primero! Yo voy a llegar. La última, pero voy a llegar. No es porque... Bueno, pero lo importante es llegar, Sara. Eso de lo que pasa es que nunca me lo he creído. Pero bueno, bueno. Yo tampoco, pero bueno. Te sientes un reconfortado. Oye, es complicated esto. ¡Pues yo me he decidí, es complicated! ¡Jajaja! Tío Juan. Venga, ¿tás abrí la viña? Sí. ¡Eh, ¿por qué no me vamos a saltar? ¡Abrís la viña! Tío, no. Me he caído. Yo... A ver. Yo llegué bastante adelante, pero... Quiero avanzar, sí, plau. A ver. ¡Ariga chau, gozaimasu! He hecho un catalán japonés, ¿sabes? No, no puedes hacer algo... ¿Puedes decir en japonés como... ¿Quiero pasarme esto? O algo así. Pues... ¿Quiero completarlo? ¡No! ¿Qué es? Hombre, netaí puede ser... Sí, netaí, bueno, sí. Netaí, netaí, claro. Netaí es la clave. ¡Nuuuuuuu! ¡Taií! ¡Sí! O sea, es el querer. El tai es querer hacer algo. ¡Ah, el tai, claro! Te ha quedado claro, ¿no, Sara? Sí. Tai es querer. Tai es querer. ¡I tai you! Te... te tai mucho. Yo te tai mucho. Yo te tai. Te tai, tío. Y eso va a estar dando un ratito. Te tai, tío. Pero no crees en el que te quiero, ¿sabes? ¿Las detalles? ¡Uy! ¡Qué da, pego! Oye, estoy avanzando bastante, ¿eh? Claro, las detalles es que las quieres. ¡Ah! ¡No, tío! ¡No! ¿Terminar? ¿Tengo que terminar? ¡No! Cuéntame más, Anto Tomás, de aquí, ¿no? Vale, ya. A ver, dejes un poco... Tío, esto es complicated so much, bitch. Y ahí, ¿por qué hay agua? A ver... Para nada, para molestar. ¡Sí! ¡No! Hasta luego, Lu. Es que he hecho un plan curvo, ¿sabes? ¿Y por qué haces curvas? Pero, ¿por qué no...? ¿Te gusta conducir? Con el jefe de Sara no he podido verlo de otra forma. Claro, claro, ahora la culpa es de Sara. ¡No, tío! Hombre, no, no, tu culpa no. ¡Uuuh! Es irremediable que tenga la casa muy grande. ¡Uuuh! No, ahora lo hago yo. Que yo soy de aquí. No, yo más. ¡No, tío! Yo más, mejor del universo. Tú, caca de la vaca. ¡Uf! Peines. Vale, estoy consiguiéndolo, ¿eh? ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡I promised myself! ¡Ah! 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 No, tío, no vale. No hay espacio antes de avanzar. Y eso es... ¡Vamos! Ahí está. ¡Tito, tito, 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 tito. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, Sara. Que siempre me... ¡No, no! Vale, yo con lo bien que iba, tranquilamente. Vale, esto aquí. Vale. ¡Aja! ¡No, no! ¡No, tío, no! ¿Dónde estabas? Casi al final. ¡No! ¡No, tío, es el retraso! ¡A veces pasan esas cosas! Hola, ¿qué haces? ¡Aketai! ¡Aketai! ¡Aketai de mol! ¡Aketan de molzal! Voy a hacer un meme. Voy a hacer un... ¡Aketai con la llama esa! ¡Aketai! ¡Tai no Tai! Tío, odio esto, en serio. De verdad, por favor. El olor que haces sería... ¡Ohio, no ni osurun! ¡Aja! ¿Qué dices del ojete? ¡Nani osurun! ¡Ohio! ¡Ohio! ¡Madre mía, tío! ¡Ohio! Eso está en Estados Unidos. ¡Ohio! 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 ¿En serio? ¿Me estás tomando el puto pelo? ¡Ohio! ¡Claro que sí! ¡Hala, chuparla! ¡Oley! ¡Y encima! ¡Ja! ¡Y encima! ¡Encima no tengo el buzz! ¡Qué miedo! ¡Ja! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Cómo? A ver, ¿en éste cómo es? Saltar en el borde justo. ¡Sí, en el borde! ¡Sí! ¡In the borde! ¡Huuh! ¡Vale, sí! ¡Me he caído! ¡Ja! 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 Vamos en la del agua en la que se caía la morsa Vamos ahora que tu puedes I believe if you can fly Vale Estoy moviendo el cuerpo sabes? En plan agarrarte las escaleras Nooo ¿Cuál? El del agua tío, lo hice una vez y ahora no me sale Nooo No te cagamosa, he intentado a los Trader Games Pero si no es tan difícil este, este no es tan difícil Es más difícil el que dice Sara Es que hay que hacerlo despacito El parkour no es velocidad El parkour es mañita Si, mañita Vale, vale, vale Que no tengo novia zaragozana, carajo No Me falta el último salto Joder, la táctica de Sara es la mejor Pero que mierda pasa Ostras, y esto No, no, no Un poco más adelante La has conseguido La táctica de Sara es la mejor Ostras, tú Ostras, predrines Oh, oh, este no, tío No Y esto aquí no llego Ni de coña Uy, que me he llegado Vale, morsa, tío Ah, no me niego a esto, eh Yo, te prometo a mí mismo Vamos 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 Sí Sí Dios mío Espérate que la siguiente es cegado, ¿sabes? Venga, está ¿Es cegado? Sí, no se ve No se ve No, pero puedo creer Esto es súper complicado Esto es súper complicado I can't believe it I can't believe it Vamos ahora, podemos, podemos conseguirlo Vamos ahora Bueno, este no es tan difícil Yo lo estoy intentando, Luke Yo también I don't know if I can do No No Tío, es que, ¿por qué no salta cuando estás cegado? Fuck No, es que esto es lo que digo yo de la ceguera Que la ceguera te da como lentitud de por sí Sí, es verdad No puedes correr Es súper difícil, ¿a que sí? Sí, pero veo más a mierda Sí, yo también lo veo más sencillito Pero aún así A ver, lo peor ha sido el jump boost Eso es así Aquí Y ahora en China popular Sí Qué hijos de puta, tío ¿Qué pasa? Quita Nada, que dije Si me salto las placas de presión del principio A lo mejor veo Pero luego había otra placa de presión ¡No! Pobre bolsa Tío, esto es Fuck you Estoy avanzando, ¿eh? Tranquilamente Hola, Sara ¿Puedo llegar? Me parece que yo de Sara Vale, yo estoy No sé cómo iré ¡Eh! Estoy en el final ya Pero si es que este no es tan difícil Dime el 13 Parkour mixto Agarra la que me cree ¿Cómo que mixto? Que hay hombres y mujeres ahí Hombre, aquí sí ¿Pero por qué cuesta tanto saltar cuando estás ciego? Porque no lo sé Eh, ahí el tema A ver, yo he hecho muchos parkours Que también estaba cegado Pero ¡Oh! Vale Ya estoy en el 13 yo también Vale, yo también Ya me he pasado la parte del cactus ¿Dónde estoy? La verdad Cuidado, tienes que hacer Ya, ya lo sé Muy bien, muy bien Tienes que pensar Cuando no te haces ¡Ay, ay, ay! Vale Cuidado 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 Hola Sí, que crack es, eh Sí Te ha dicho Te voy a pagar las escaleras Vale, vale No te preocupes que no llego a las escaleras Nivel 14 Parkour con altura, tío Yo voy a saltar este bloque que tengo aquí Que no Uf, tío, 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 lo he saltado No, 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 no No way, man Me está haciendo un callo en el dedo pulgar Tocando el espacio Te voy a decir dónde me está saliendo el callo Pinche pendejo ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! Oye, y estas escaleras Yo no me he caído ¡Jajajaja! 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 ¡No! ¡No llego! ¡Jajajaja! Es muy chungo, tío No lo puedo creer, tío Un send point ahí, por favor ¡Ay! ¡Uy! Llegué, llegué, llegué Ya, ese se distiente ¿Dónde estás? Un poco más arriba ¡No! ¡Vamos! ¡Pues no me sale bien! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me caigo? ¿Dónde decís que estaba el siguiente más difícil? Pues donde... Yo no he llegado tan arriba, tío Sinceramente Yo si llega arriba Lo que pasa es que ya no estoy arriba Ya estoy abajo ¡Jajajaja! Estoy donde salga ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Bitch! ¿Lo conseguiste o qué? ¡Claro que sí, campeón! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.